Continuamos en el salón del cómic, traenos lo mejor del cosplay, o en este caso me parece que de los dibujos. Adelante, Miriam. Hola de nuevo a todos. Aquí en el salón del cómic no solo se lo pasa uno estupendamente con los cosplayers, también pueden llevarse su cómic preferido dedicado, como es el caso de Natasha Bustos, que está terminando esta dedicatoria a esta chica que ha venido, ha hecho cola para llevársela, y lo acaba de hacer en unos segundos. Fíjate, qué bonito, y este cómic se llama Moon Girl y los dinosaurios diabólicos. Buenas tardes, Natasha. Hola, ¿qué tal? Supongo que es un honor que venga la gente, poder tratar con el público que compra los cómics, ¿qué significa para ti estos momentos? Pues guay, porque como dibujantes pasas mucho tiempo en casa sola, es muy reconfortante llegar, ver publicar tu libro y que vea la gente a leerlo y a comprarlo. Y siempre es necesario, es un poco un baño de gente que le guste tu libro y le diga qué le parece, ¿no? Esa interacción, ¿no? Sí, muy interesante, supongo que pasa, no sé. ¿Todas las dedicatorias te las trabajas tanto? Porque te ha quedado impresionante. Muy buena pregunta. Esto es un boceto, ¿eh? Ah, amiga. Para mí tampoco muy detallado, pero bueno, lo intento. Es que fíjate, Gorka, qué bonito. Es muy bonito. Esta es Miss Marvel, que es otro personaje, pero que sale dentro de esta colección y a ella me la ha pedido porque le gusta. Natasha, que sigas disfrutando con todos tus fans que vienen a pedirte estos autógrafos. Aquí lo vemos, firma de autores. Y yo me encuentro con una de las organizadoras. Buenas tardes, Rola. Buenas tardes. Vamos a pasear un poquito por allí para que pueda ver todavía más el público, los espectadores en casa, toda la expectación que ha generado 16 ediciones ya. Sí, son unas cuantas, la verdad que sí. Y cada día, la verdad que con más éxito. La verdad que el equipo está ahí, lo que es el ayuntamiento en sí, está muy contento porque el cómic triunfa en muchos aspectos. Triunfa con las charlas, con los talleres, porque vienen muchísimos niños a participar y sobre todo, bueno, pues ya veis los autores, firmas, la verdad que contentos. Gracias, Ruth. Me voy a acabar despidiendo este directo brevemente. Muchas gracias. Con él, que es coleccionista de cómics. Solo dime un dato, ¿tienes más de 1.500? Sí, tengo más de 1.500. Efectivamente, sí, sí. Te encanta, te apasiona. Sí, pero además, claro, también tengo páginas originales, también compro dibujos, entonces sí, realmente es una de mis aficiones favoritas, sí. Voy a intentar convencerle para que nos los enseñe algún día, Gorka. Y de momento me quedo disfrutando con todos estos apasionados. Luego nos vemos, pero en otro sitio.